¡Hey, criaturas! Bienvenidos sean a un video muy muy cortito en las aventuras de verla. Mi nombre es Juanín, el sonido de fondo es mi estufa de aire. Hoy día es viernes 27 de junio de 2014 y hoy día hace unos poquitos momentos, de hecho, se anunció oficialmente que el beta de Warlords of Draenor va a empezar. Hoy. Ahora. Ahora mismo. Ahora. Y ya se están invitando las invitaciones, o sea, se están enviando las invitaciones. ¡Eh, Juanín, ese cerebro! Pero ya se están enviando las invitaciones, así que es muy 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 probable que si ustedes usaron el perfil beta para poder actualizar su información y así poder optar a las betas de Blizzard, es muy muy probable que ustedes tengan acceso. Hay una sola restricción con respecto al acceso, eso sí, están enviando las invitaciones a los jugadores más veteranos del juego primero, y luego van a ir invitando a los menos veteranos. Sin embargo, eso todavía no te deja afuera de la opción. Y lo que quería mostrarles hoy día es cómo ustedes pueden revisar si ustedes tienen el beta de Warlords of Draenor o no. La primera forma es yendo a su aplicación de Paranet, y cuando ustedes vayan a World of Warcraft, ustedes van a encontrar sus diferentes cuentas. La que debería estar, por supuesto, es en Miss Spenderia, y si ustedes se despliegan, debería estar en la sección En Desarrollo, el alfa de Warlords of Draenor. Y, bueno, si ustedes presionan el botón Jugar y acceden al beta, entonces están en el beta. ¡Felicidades! Si no, la segunda forma que ustedes tienen para poder hacer una corroboración de qué tienen o no el alfa o el beta de Warlords of Draenor es yendo a... Y se me fue aquí la camarita amiga. Wow, se me fue la camarita amiga aquí. Raro. Ahí está. Ese también yendo a su cuenta de Battle.net. Aquí estoy en mi cuenta personal de Battle.net, y como ustedes pueden ver, tengo un montón de cuentas de WoW, y entre ellas, tengo la cuenta de Warlords of Draenor. Entonces, voy a elegir la cuenta de Warlords of Draenor. Se llama Warlords of Draenor, y por lo general se llama PTR, pero eso debería cambiar a beta en algún momento. Y si ustedes la cliquean, ustedes van a poder ver... Bueno, van a encontrarse al lado de Pandaria, pero les juro que es la beta de Warlords. Pero si ustedes tienen esto en su cuenta de Battle.net activo, significa que ustedes tienen acceso al beta de Warlords of Draenor. Así que, si ustedes lo tienen, felicidades. Recuerden que también ustedes pueden recibir un correo de parte de Blizzard, que se ve más o menos así. Obviamente dice Beta Test Invitation. Y tiene un montón de información, y si se fijan, los únicos links que hay acá son para ir a los foros, para descargar el app de Battle.net, y también para ir a los foros de nuevo. No hay ningún link que ustedes los envíe a ingresar sus datos de cuenta en Battle.net. Así que, tengan mucho cuidado con eso. Si el mensaje tiene una parte que dice, ingresa tus datos aquí, eso es falso. No hay ninguna otra forma de acceder al beta de Warlords of Draenor que habiendo activado su perfil beta en Battle.net. Asimismo, tampoco existen códigos de beta hasta el momento en realidad. Así que, si alguien te ofrece códigos de beta, probablemente son falsos también. Y deberías remover esto también de ahí. En fin chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si alguien tiene el beta de Warlords of Draenor, voy a estar conversando con Serkan y los demás para ver si podemos crear una guild latina dentro de la beta de Warlords of Draenor. Así que estén muy atentos a eso. Que estén muy bien, un abracito a todos y mucha suerte. Chau chau. Gracias por ver el video.